El Congreso que no te podés perder, Congreso Mujer, es tu tiempo, en su presencia, viernes 14 y sábado 15 de agosto. ¡Invitados! Pastora Sonia Luna de Casa de Dios Guatemala, Pastora Sofía Bocache, Iglesia Tiempos de Gloria Guatemala, Master Key por Costa Rica y la salmista Ingrid Rosario desde Lakewood Houston con toda su banda. El cupo es limitado. Más información al 2250-2391. Iglesia Visión de Impacto. Te invitan los pastores Iván y Lucrecia Vindas. Adquiere tus reservaciones únicamente en la Iglesia Visión de Impacto y en librerías Peniel. Me conoces bien, yo te seguiré. Por ti viviré, por ti viviré, cada día... Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, sé para mi favor. Jesús tu sangre viene, quiera mi amor. Júbalos, quiera mi amor. No te permitiré. No te permitiré. Más información al 2230-2349. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. De papá y venimos a celebrar su nombre Y a recibir por las enseñanzas que él tiene Para nosotros, sino que Hoy también es una fecha que conmemora El día del pastor Si El día del pastor Y por eso Hoy todo nuestro equipo pastoral Más ustedes Nuestros hermanos Que juntos somos un solo cuerpo en Cristo Queremos tomar un tiempo para poder Bendecir la vida de nuestros pastores Iván y Lucrecia, vindas Gracias a ellos Gracias a su determinación Gracias a decirle un sí a Dios El día en que Él les envió una visión Gracias pastores Porque por No solamente por ser buenos pastores Sino por ser buenos hijos de Dios Por ser buenos hijos de Dios que escucharon La voz de papá en una fecha específica Que les dijo vengan Tomen el arado y no miren Hacia atrás, gracias Gracias por todas las veces que nos han hecho Soñar, que nos han hecho Creer en nosotros mismos Gracias por la fe que ustedes han demostrado La cual nosotros hemos querido Imitar también Y gracias porque nunca Nunca nos sentimos que hayan dejado de crecer Sino que cada vez que crecen Nos inspiran a nosotros a seguirlos todavía para ahí más Gracias a Dios porque nunca han llegado a un tope Nunca sentimos como que ya vamos alcanzando a los pastores No, siempre están más allá Y eso para nosotros es una gran bendición Porque si Dios los levanta y los inspira Y les da más unción Pues cuanto más para nosotros los hijos de la casa también Gracias a Dios por eso Y gracias a Dios por ustedes Por su tiempo Por su esfuerzo Por el cansancio Gracias por el tiempo En que dejan a su familia de lado Para bendir y atender a la familia de Cristo Gracias pastor y pastora Y hoy todos nosotros Queremos hacer esta oración por ustedes Para que Dios les siga bendiciendo Les siga impartiendo su palabra de asunción Y que Dios haga crecer aún más esta visión Hasta donde Él desee Así que le pido por favor Todos extendamos las manos hacia el frente Donde ellos están Y vamos a bendecir la vida de nuestros pastores Señor Jesús Te damos muchísimas gracias Padre Por la bendición que Tú nos diste De unirnos a la vida A la visión Y al sueño que pusiste en el corazón de nuestros pastores Gracias Padre Te damos por la vida de ellos Gracias porque cada día Señor Tú los llenas de mayores bendiciones De mayor unción De mayor poder y revelación de la palabra Gracias porque a través de ellos Padre oímos Tu voz Gracias porque te vemos Señor Jesucristo En cada una de las oraciones En cada una de las predicas Y en cada una papá de las administraciones Que Tú nos das a través de ellos Te pedimos Señor que esfuerces sus manos Que esfuerces sus cuerpos Que les des fuerzas nuevas Padre Santo Como las del águila y como las del búfalo Y que puedan todos los días caminar Con su frente en alto Sabiendo que ellos juntos Padre están unidos No solamente por lazos de amor y fraternidad Sino también por lazos espirituales Señor declaramos Que Tú das fuerza, cobertura y bendición A nuestros pastores Y que gracias a ello Sabremos también que nosotros Y nuestra casa y nuestras familias Estarán siempre benditas No solamente por Ti Señor y Tu cobertura Sino también por la cabeza Que Tú nos has dado Señor La cobertura pastoral Que es tan importante Hoy los bendecimos pastores Y declaramos los mejores tiempos Están por venir y están llegando Que así sea hecho En el nombre de Jesús Amén y Amén Y este fuerte aplauso pastores Para ustedes Gracias Los amamos mucho Yo nací para cumplir el propósito de Dios El cual es ser bendición Donde quiera que esté Y diga esto conmigo Diga esto conmigo Señor La palabra que voy a escuchar Nada ni nadie me la va a robar Esta palabra va a producir en mi vida Una gran bendición De ese un aplauso a usted por estar aquí Puede tomar su lugar Ahora sí Gracias Son todos muy pero muy amables La enseñanza del día de hoy Le he titulado El Espíritu Santo en mi hogar Y les voy a hablar De una persona que conozco muy bien Que es el Espíritu Santo Voy a hablarles basado en la Biblia Y en base a nuestra vivencia Como pastores Como matrimonio En nuestra relación Con el Espíritu Santo La Biblia dice Que el Espíritu Santo Es una persona Que debe Y que quiere ser parte De nuestra familia El Espíritu Santo Lo tenemos que meter En la cama Al Espíritu Santo Lo tenemos que meter En nuestras conversaciones Al Espíritu Santo Lo tenemos que meter En nuestras discusiones Como familia Al Espíritu Santo Lo debemos de meter En nuestros problemas Lo debemos de meter En las cenas Debemos de invitarlo A estar en nuestra casa Porque solo Un hogar feliz Escuche esto Un hogar feliz Un hogar pleno Donde se sepan Resolver los problemas Donde se lleguen Acuerdos Y toda la serie Que venía enseñándole Donde se sepa hablar Solo será Aquel hogar Donde el Espíritu Santo Tenga un lugar Uno de los problemas Hoy es que La gente cree Que el Espíritu Santo Está en el culto El Espíritu Santo Está en todo lugar Donde a Él Se le dé la honra Donde a Él Se le permita estar Te hago una pregunta ¿Es el Espíritu Santo Miembro de tu familia? ¿Es el Espíritu Santo Miembro en tu casa? ¿Tiene el lugar Que a Él le corresponde? Esta mañana Lo vamos a averiguar En los próximos Veinte minutos Yo quiero que tú Le preguntes Al Espíritu Santo Si lo que escuchas Te está pasando Si no te está pasando Hoy es la oportunidad Para un nuevo comenzar En tu relación personal Y en tu relación familiar Con el Espíritu de Dios Mira lo que dice la Biblia Una familia Que tú Que lo que hizo La presencia de Dios En la vida de una familia Segundo libro de Samuel Capítulo 6 Versículo 10 De modo que David No quiso traer Para sí el arca de Jehová A la ciudad de David Y la hizo llevar A la casa de Obed-edón Y estuvo el arca De Jehová En la casa de Obed-edón Tres meses Y que sucedió Durante esos tres meses Donde la presencia De Dios estuvo En esa casa Y bendijo Jehová ¿A quién? A ver iglesia ¿A quién bendijo Jehová? ¿Y a quién más? Y a toda su casa ¿Cuántos quieren Que la bendición de Dios Está en su casa? Traiga la presencia De Dios Porque la presencia De Dios Trae lo que Dios da El Espíritu Santo Cuando tiene lugar En tu matrimonio Cuando tiene lugar En tus finanzas El Espíritu Santo Te va a poder A ti bendecir Ahora la Biblia Dice que David No quiso No quiso Llevar el arca Porque cuando Le llevaban En una carreta De bueyes Uno Los bueyes Tropezó Cuando el buey Tropezó Los bueyes Tropezaron Dice que Usa Trató de sostener El arca Y donde sostuvo El arca La presencia De Dios Mató a Usa Hay personas Que quieren Ayudarle A la presencia De Dios Quieren resolver Hay personas Con tanto Nivel De pensamiento Egocentrista Que creen Que pueden llevar Un matrimonio Bien sin que La presencia De Dios Este Creen que Pueden llevar Bien La finanza Del hogar Sin que La presencia De Dios Sea el que Los guíe Y ahí es donde Vienen los divorcios Los adulterios Las depresiones Los problemas Los gritos Porque la presencia De Dios No está en ese lugar Y por ende Lo que gobierna Es lo que se siente Lo que se piensa En ese momento La palabra del Señor Dice que David Dijo no yo Esto no me lo llevo Mejor se lo llevo A la casa De Obededón Y dice la Biblia Que David No quiso llevar La presencia De Dios Por miedo Digan bien fuerte Conmigo La presencia De Dios Se trae a casa Por amor No por temor Y cuando me hablo Temor No hablo temor De Dios Y no hablo de miedo No haga eso Porque Dios Lo está viendo Dios se enoja Dígamelo Delante El Espíritu Santo Cuidado Me miente Porque vea que Dios No señores Así no se trae La presencia La presencia De Dios No es un amuleto Para meterle miedo A nuestros niños No es un amuleto Para acusar A nuestros familiares De sus malas acciones No podemos No podemos meterle miedo A nuestros familiares Acerca la presencia De Dios No podemos La presencia De Dios Tiene que ser Atraída Por amor No por temor Ahora yo quiero Que vean Lo que es el verso 12 Y fue dado Dice la escritura Al aviso Al rey David Diciendo Jehová Ha bendecido La casa De Obed Edón Y todo Lo que tiene A causa De que Dios Había bendecido La casa De Obed Edón A causa De que Del arca De quien Entonces Que hizo David Cuando David Se da cuenta Que una casa Le está yendo bien Porque ahí está La presencia De Dios Que hizo Entonces David Fue Y llevó Con alegría El arca De Dios De casa De Obed Edón A la ciudad De David La Biblia Dice que David Reconoce Que la causa De la bendición De aquel hogar La causa De que Lo que Obed Edón Tenía Su familia Era bendición Era porque La presencia De Dios Estaba en esa casa Y es lo mismo Que hoy Dios quiere Que nosotros Tengamos presente Que la causa De la maldición Es la La falta De la presencia De Dios En el hogar Pero que La causa De la bendición Es que En ese lugar Se ama Y se respeta Al Espíritu Santo Hoy te vengo A decir Que si el Espíritu Santo Está en tu hogar Solo cosas Buenas De parte De Dios Te tienen Que pasar Trae la presencia De Dios A casa Y la bendición De Dios Vendrá con ella Día bien fuerte Conmigo Si la presencia De Dios Está en mi hogar Todo Estará bien Vuelves A casa Solo Dígale Todo Estará bien Ahora Por qué Pastor Porque si La presencia De Dios Está en mi Casa Todo estará Bien Porque miren Lo que Jesús Dijo En Juan Capítulo 14 Verso 26 Más El Consolador El Espíritu Santo A quien El Padre Enviará En mi Nombre O sea A través Del nombre De Jesús El Espíritu Santo Está con Nosotros Miren Lo que Hace El Espíritu Santo Hace Que hace El Espíritu Santo Nos enseñará Nos enseñará Pregunto Los esposos Necesitamos Que el Espíritu Santo Nos enseñe Muchas veces Arreglar Problemas Con nuestra Mujer Si o no Meditamos Como padres Que el Espíritu Santo Nos enseñe A veces En diferentes Momentos De la vida Cómo Corregir A nuestros Hijos Si o no Pero si El Espíritu Santo No lo hace Cómo Lo vas A hacer Como Te lo hicieron Tu papá Como Tú Pensaste Como Tú Sentiste Si corres El riesgo Es un daño A tu familia Cuántas veces Nuestras relaciones Se han echado A perder Nuestras relaciones Matrimoniales Nuestras relaciones Laborales Porque el Espíritu Santo No fue El que habló Fui yo Porque no Lo pude Escuchar Porque mi Relación Con él Tú no puedes Escuchar a alguien Con el cual No tengas relación Si tú no tienes Relación Con el Espíritu Santo Cómo Pretendes Que él te hable Pero cuando Uno conoce Al Espíritu Santo Uno sabe Cuando él Está hablando Y lo segundo Que dice este pasaje No sólo nos va a enseñar A los que no sabemos Sino nos va a recordar Lo que ya sabemos Lo que ya se nos fue dicho Sabes que tú eres Un almacén De palabra De Dios Tú sabes Que dentro De ti Los que vienen Y se congregan Fielmente Dentro Llevan Palabras De Dios Y cada vez Que tú adoras A Dios El Espíritu Santo Es como agua Que está regando Esa palabra Que va a dar fruto Y que tú Vas a ver Cómo comportarte Cómo reaccionar Cómo actuar En los diferentes Momentos de la vida Pero si el Espíritu Santo No está contigo En una relación De amistad Si no Por miedo Y no de amistad Cómo pretendes Cómo pretendes Saber las cosas O tomar decisiones Por eso Hay muchos matrimonios Cristianos Viven agarrados Del pelo Saben las escrituras Pero su relación Con el Espíritu Santo No es sana Ahora Tomar un consejo Poderoso Para poder Llevarme bien Con el Espíritu Santo Yo tengo que Llevarme bien Con las personas Que me rodean Porque si no Me llevo bien Con los que veo Cómo pretendo Llevarme bien Con el que no veo Hoy hay muchas personas Que cuando van a orar No sienten nada Y cuando Y dicen Señor Pero que raro No oigo tu voz Me siento cargado ¿Por qué? Porque su alma Está enferma Y al estar su alma Enferma Si escuchan a Dios Creen que lo que Dios Le dice son cosas malas Usted no puede Arrepiéntese Pecador Y creen que eso Es lo que Dios Le dice Pero por qué No pueden escuchar La voz de Dios Porque su alma Está enferma Contra su tío Su alma Está enferma Contra su primo Su alma Está enferma Contra su hijo Contra su papá Contra su mamá Un cristiano Debe tener el alma sana Porque escúcheme bien El que tiene el alma Enferma Trata de quedarle bien A todo el mundo ¿Me escuchaste? El que tiene el alma Enferma Trata de quedarle bien A todo el mundo Nosotros no somos Un billete 50 mil Para que todo mundo Nos reciba con amor Muchas veces Cuando esperamos Que nos recibieran bien Nos recibieron mal Pero mi alma No se enferma Porque yo cuido Mi relación Con el Espíritu Santo Imagínense yo Enferma mi alma Con mi esposa Hablando con el Espíritu Santo Él no lo voy a escuchar No voy a entender nada Porque en lugar De estar con él Estoy pensando Que mi mujer está brava Que cómo arreglo Ese problema Señor Cambiala Mira esta vieja Ya no la aguanto Hacer algo con ella El Espíritu Santo Me va a decir No tengo que hacer nada Con ella Tengo que hacer algo Contigo Me estoy explicando Un cristiano La Biblia dice Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Porque él mana la vida El corazón Es donde se toman Las decisiones Del corazón Vienen los malos Pensamientos Los deseos La fornicación La lujuria La lascivia Los chismes La envidia Del corazón Pero al hombre No lo contamina Lo que entre Al hombre Lo contamina Lo que sale A ti no te daña Que te mente la madre Lo que te daña Es la reacción Que tú tienes A eso que escuchaste Pero si uno quiere Tener una sana relación Con el Espíritu Santo Uno le dice Espíritu Santo Yo quiero mentales La mamá La tía La abuela Y la prima A ese tipo Pero Espíritu Santo No puedo tener Un corazón malo Con él Porque si no Cómo va a tener Una relación sana Contigo Escucha Tu sana relación Con el Espíritu Santo Cuida las demás Relaciones Que a ti te rodean Y envía fuerte conmigo Un alma sana Puede escuchar Las cosas buenas Que Dios dice ¿Tú has visto Una persona Cuando está enferma En el alma Llena de odio Rencor De resentimiento Cualquier palabra A Dios le dan Y no la reciben No yo sé Yo sé Pero no No es que usted No sabe lo que estoy pasando Y buscan argumentar Lo malo Solo porque su alma Está enferma Y si no reciben La palabra Cómo pretenden Recibir la voz Del Espíritu Santo Ahora Digan bien fuerte conmigo Hay que dejar Cualquier relación Con tal de no perder Las sanas relaciones Mira aquí está el hombre Y aquí tiene una relación Con la querida Y aquí tiene una relación Con sus hijos Y su mujer Él tiene que tomar Una decisión O pierdo la relación Con la querida O pierdo la relación Con mi familia Pero no puedo tener Una relación con ambas Tú tienes que tomar Decisiones en la vida O tienes una sana relación En tu casa Para tener una sana relación Con el Espíritu Santo Pero no puede ser Que tú quieras tener Relación con el mundo Y relación con la presencia De Dios Eso es como la esposa Y la querida Tienes que decidir Ahora la mujer Le va a decir Yo soy tu mujer Conmigo fue Que hiciste pacto Y eres tú El que tiene que decidir Porque yo no te he fallado Y si me quieres a mí La tienes que dejar a ella El Espíritu Santo te dice Si me quieres a mí Tienes que dejar el mundo Porque en el mundo No hay luz Hay que tomar decisiones Hay que dejar cualquier cosa Tienes que dejar la televisión Por estar con Dios Deja la televisión Tienes que dejar de dormir Tanto Cuántas veces el Espíritu Santo Te ha llamado madrugada Para orar Y muchas veces la almohada No quisiste dejar la almohada Cuántas veces tu esposa Te ha llamado A que te sentes Y arreglen ese problema Y tú no has querido Dejar que tu alma Se sane Para arreglar ese problema Señoras y señores Si queremos salvar Las relaciones Tenemos que estar dispuestos A perder cualquier cosa Aunque sea algo Que amen muchos Llámese trabajo Llámese No sé Posfuesto Posición El Espíritu Santo No lo tenemos Que canjear Ni perder Por absolutamente nada Si tienes que perder amigos Por salvar tu relación Con el Espíritu Santo Piérdelo Porque el Espíritu Santo Es el único amigo Incondicional Que estará contigo Hasta el día En que te mueras A ese es el que tú Tienes que guardar A ese es el que tú Tienes que relacionarte Pero cuánta gente Cambia su relación Con Dios Con el Espíritu Santo Por un placer Por una relación Que va a traer luego Perjuicios O situaciones De dolor a su vida Quiero que digan Bien fuerte conmigo Para tener Una sana relación Con el Espíritu Santo Tengo que tener Sanas relaciones Con los que me rodeo Ahora Hermano Para tener una sana relación Con Dios Con el Espíritu Santo Con las personas Necesitamos Un verdadero arrepentimiento Y acuérdense En esto que les voy a decir Y nunca se les olvide Esposos Hijos Padres En todas las relaciones Jefes Amigos Para que haya Un verdadero arrepentimiento El arrepentimiento El arrepentimiento Se tiene que basar En la verdad Y en el amor No existe Un verdadero arrepentimiento Recuerden que una cosa Es el remordimiento Y otra cosa Es el arrepentimiento El remordimiento Es lo que siento Por lo malo que hice Pero lo sigo haciendo Eso es remordimiento Uy que malo Ya no es fumar Uy yo Y vuelvo a fumar Uy que malo Dar con prostitutas Y lo vuelvo a hacer Uy que malo Robar Y vuelvo a robar Uy que malo Mentir Y vuelvo a mentir Eso es remordimiento El arrepentimiento Es un cambio Que la persona tiene Por causa De la verdad Y el amor Escúcheme bien Usted puede saber La verdad Pero si no ama No va a tener La fuerza para cambiar Usted puede tener El amor Pero si no conoce La verdad No sabrá Cómo cambiar Cuando usted conoce La verdad Y a la verdad Usted le añade amor Usted podrá arrepentirse De cualquier cosa En la vida Usted le dice La mujer Usted reconoce La verdad Tiene problemas En un área Y la esposa le dice O el esposo Y por amor Lo pueden cambiar Pero no existe Un genuino Verdero arrepentimiento Si no es por la verdad Y el amor Proverbio 22 28 dice No traspasen Los linderos antiguos Que pusieron tus padres Pastor Que tiene que ver Este versículo Que si nosotros No obedecemos A los que vemos Cómo vamos a obedecer Al Espíritu Santo Que no vemos Si yo me paro aquí Aquí están mis papás Si yo me paro aquí Yo los desobedezco Los deshonro Y yo hablando acá Al Espíritu Santo Y yo a ellos Les deshonro Que los veo Cómo pretendo Que el Espíritu Santo Yo lo pueda honrar Que no lo veo Pero si yo puedo honrar A mamá y papá Si puedo honrar a mi familia Cómo no voy a poder honrar Al Espíritu de Dios Por eso la clave Es cuidar mis relaciones Externas Pongámonos unos Unos momentos En los zapatos De Obededón Veamos la parte fea Que le tocó Obededón Esta Obededón Ahí llegó Y en eso ve Tu, 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 tu Y vean Uy al Rey David Mi amor Ahí viene el Rey David El ungido de Jehová Y todos alistándose Qué honor Qué privilegio El Rey va a visitar Nuestra casa Y vienen con el arca Del pacto Que se había perdido Por 21 años De la casa En la tierra De los filisteos Qué honor Qué privilegio Y dice el Rey David Obededón Y le dice Sí Señor Te voy a dejar El arca Del pacto aquí Muy bien ¿Y por qué Rey? Porque ahora que la traía El arca En la presencia de Dios Mató a uno de mis soldados Si me la llevo para mi casa Va a matar a toda mi casa Mejor te la dejo en tu casa Póngase los zapatos de él Pero qué dijo Bedón Si mi casa tiene que morir Por honrar al Rey Estoy dispuesto Dios dijo Este yo lo bendigo Si puede Wow Si él puede Obedecer A la autoridad que ve Aunque no le convenga Yo como autoridad Que soy Dios Lo voy a bendecir Por la actitud Que él ha tenido Principio de reino Principio de reino Diga conmigo Debo dejar Hábitos Y rasgos del carácter Para llevarme bien Con el Espíritu Santo Y quiero enfatizar en esto Hay gente que dice Yo no cambio Soy así Así me informaron Dios me conoce Y por eso No has cambiado Por eso No has podido Ser diferente Por eso Tu mujer Te tiene que aguantar Tu marido Tu familia Todo el tiempo Porque Dios No ha podido cambiarte Porque tu estrecha relación Con la presencia de Dios No ha podido hacer nada En tu vida Porque tú mismo Porque tú mismo Habita donde Habita donde en la eternidad En la adoración En la hermosura de la gloria En la hermosura de la gloria En todo lo que el hombre No puede ver En todo lo que el hombre No ha descubierto Eso es el lugar donde yo habito O sea Dios dice Mi primer lugar de habitación Es el lugar que yo diseñé Mi casa Que yo diseñé Para estar yo Mi presencia Y todo el pueblo Ese es el lugar Alto y sublime Donde Dios habita Altura y santidad Pero mire también Donde Dios habita Ayúdenme a leer La segunda parte De ese versículo ¿Y con quién más habita Dios? ¿Y con quién? ¿Y humilde de qué? ¿Para qué vive Con el quebrantado Y humilde espíritu? ¿Para qué? Para hacer vivir El espíritu De los humildes Y para vivificar El corazón de los Y aquí donde yo Me quedé sin aire Dios cambia La altura y la santidad Por venirse a vivir Con un ser humano Lleno de pecados y errores Y los seres humanos Menosprecian lo que Dios Deja por estar con ellos Y ellos no quieren dejar Un partido para estar con Él Dios deja la santidad La grandeza Para venirse a vivir Con Iván Ahora Él dice Que no es con cualquiera Pone dos requisitos Uno Con el quebrantado La palabra quebrantado Significa Es la palabra hebrea Daka Y Daka significa Con la persona Que Dios pueda desmenuzar Dios se viene a vivir Con alguien que está dispuesto A que Dios lo pueda triturar Alguien que Dios Lo pueda moler A alguien que Dios Lo pueda majar En otras palabras Dios se viene a vivir Con aquella persona Que está dispuesta A que Dios muela Quebrante Triture La imagen de su vida Todo aquello que le impida Que su gloria Este con Él Si que tiene que quebrar Que te quiebre Que te haga nuevo Pero que su gloria Este contigo Todos los días Porque si su gloria Está contigo Estará con mamá Estará con papá Estará en la cama Estará en cualquier lugar Quebrantado Quebrantado No es venir Levanto mis manos Por el chorro De deuda No Quebrantado Es decirle Señor Esta área Mi vida La pornografía Quiebra No la quiero Señor Esta área El carácter De sólo maltratar Y gritar a mi familia No lo quiero Esta irresponsabilidad Que todo lo dejo Botado Májalo Quiebralo Quiero que tu gloria Allí en este lugar Que el lugar Que ocupó La falta de respeto El lugar Que ocupó La rebelión Sea lleno De la gloria De Dios Dios dice Ando buscando Quien quiere que lo quebrante Quien quiere que lo quebrante Quien quiere que lo muela Quien quiere que lo triture Y Dios Y tú dices Señor Aquí estoy En mi aquí Tritúrame Espedázame Hazme nuevo Haz lo que quieras Pero quiero tu gloria Sobre mi vida Si Dios Se rehúsa O si Dios Dios está dispuesto A renunciar a la eternidad Por estar conmigo Como yo no estar dispuesto A que Dios me quiebre Dice la Biblia Que en el lugar santísimo Había un calendario Que tenía siete Siete brazos Y que ese calendario Está en el lugar santísimo Y que el sacerdote Tenía que prender Y ese era el fuego En el altar Y cuando ese calendario Estaba prendido Era la evidencia Que la gloria de Dios Estaba allí Pero ese calendario No se podía prender Si no tenía aceite Hermanos Amados Tú y yo Necesitamos estar bien Llenos Mojados Bañados en el aceite Del Espíritu Santo Porque cuando usted Tiene aceite Todo le va a resbalar Todo le va a resbalar Nada de lo inmundo Se le va a pegar El aceite Lo va a agarrar Y a usted Lo va a jalar Nada se le va a pegar La gloria de Dios Dios hará Que usted Que usted tenga Un corazón sano Una vida plena Se ha bendecido En todo Pero lo segundo Que dice Dios Donde Él vive Es con el humilde Levánteme la mano A los orgullosos Que hay aquí Levánteme la mano A los orgullosos Ya no eres orgulloso Si la levantaste Eres humilde Porque estás Reconociendo tu orgullo Pero el que no la levantó Dijo no Yo por qué O sea El orgullo Le impidió Levantar la mano ¿Me estoy explicando? Pero si uno Reconoce Que uno es orgulloso Dios se viene A vivir contigo Porque estás Siendo humilde El orgulloso Es aquel Que trata De justificar Su orgullo Trata De hacer creer Que lo que le están Diciendo Es para otra persona Menos para Él Por eso Lo que sana La vida de un orgullo De un orgulloso Es la confrontación ¿Sabe que en Costa Rica Hay muy poca gente Y sobre todo En las iglesias Que viven En el nivel De la confrontación La mayoría De las iglesias Viven en el nivel De la adulación Te adulo Te digo lo bueno Las cositas lindas El príncipe de Dios La ungida del Señor Aunque sea un tremendo pecador Porque quiero tenerlo Escuchándome Pero yo en mi iglesia No quiero tener gente Que me escuche Yo en mi iglesia Quiero tener gente Que sea transformada Por el poder De la palabra De Dios Y la confrontación Nos sana Nos hace mejores personas Digan conmigo bien fuerte El orgullo Ahuyenta La presencia de Dios En nuestra vida Muchas veces Aunque nos duela Es lo que ocupábamos Escuchar Cuando usted venga A la iglesia Usted venga preparado Para todo Y dígale Señor Hubiera la iglesia Quebrántame Si me tienes que quebrantar Hazme pedazos Pero que cuando yo salga Tu presencia Salga conmigo A no venir a la iglesia Sin presencia Sentirla Y que ella se quede aquí Que usted se vaya solo Porque el orgullo No te deja Diga bien fuerte conmigo A menor orgullo Más presencia de Dios Quiero ir aterrizando Con esto Usted sabe que hay gente Diga conmigo Mi cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Pero usted sabe Que hay gente Que no le Escucha Hay gente Que no le hace caso A Dios Que quiere el bien Si no le hace caso Al diablo Que quiere el mal Y el Señor me decía Hijo ¿Cómo es posible Que mis hijos Le hagan más caso Al diablo Que los quiere matar Que a mí Que los quiero bendecir Y le dije Señor ¿Cómo? Y me puso este ejemplo Yo les digo Mi palabra Reposen Coman bien Sean buenos mayordomos Del cuerpo Honra a sus padres Para que le vaya bien Y no quisieron Entonces vino el diablo Y les mandó Una enfermedad Cayeron al hospital Los operaron Casi se mueren Y ahora Si van a comer bien Ahora si van a honrar A sus papás Ahora si van a reposar ¿Sabes hijo? ¿A quién le hicieron caso? Al diablo Cuando los quiso matar No a mí Que los quería bendecir Cuando ya apareció El cáncer Salgo corriendo Señor Ten misericordia Pero cuando estaba sano ¿Por qué no pides A misericordia? Porque muchas veces Le hacemos más caso Al diablo Que nos quiere quitar La vida Que a Dios Que nos quiere dar Vida en abundancia Porque el orgullo No nos deja No nos deja Señor Le dije Señor Yo soy de los que Quiero ser Bendecido Por oírte a Ti Y no quiero Buscar la bendición Porque el diablo Me maldijo Soy de los que Le digo a mi mujer Que la amo Porque está conmigo No que la amo Porque quiero que Vuelva conmigo Soy de los que Busco a mis hijas Porque quiero tener Relación con ellas No soy el que Busco a mis hijas Porque perdí La relación con ellas No sé si me explico Hay dos maneras En la vida De hacer las cosas De la manera correcta Y de la manera incorrecta ¿Cuántos esposos Cambian hasta que Su mujer los dejó? ¿Cuántos valoran El trabajo Hasta que lo perdieron? Mientras que lo tenían Hablaba mal de jefe Hablaba mal de todo mundo Que pereza lunes No levantarse Está durmiendo Que ganas de que Hace durmiendo Ese trabajo cochino Y ahora tienes seis meses De no conseguir trabajo Y está A mí el trabajo Ya no puedo Y el Señor te dije Y el que te di ¿Por qué lo maldijiste Con tus actos? Cuando la presencia De Dios está con nosotros Él nos va a enseñar A valorar todas las cosas Nos va a enseñar A valorar el lunes Es que no levantamos Cansados El problema es que A veces Lo bueno Lo estamos viendo Como algo malo Y hasta que lo perdemos Nos damos cuenta Lo bueno que era Dice este versículo Que Dios Nos da su espíritu Para hacer vivir La palabra hacer vivir Significa avivamiento O sea para provocar vida Crecimiento Avance Éxito Ahora Jesucristo Dijo en Juan 14 15 Si me aman Guarden mis mandamientos Los guardamientos Se guardan por amor No por temor Dejamos lo malo Por amor al Espíritu Santo No por miedo Que Dios nos castigue Yo solo con pensar En traicionar Al Espíritu Santo Yo me pongo a llorar Yo nunca en mi vida Encontré una amistad Tan hermosa Como es el Espíritu Santo Yo a veces paso En mi oficina 4, 5 horas A solas Con el Espíritu Santo Y cuando me doy cuenta Es porque Me da hambre Mi estómago Pero paso llorando Hablando Riendo Paso con Él Me siento el hombre Más pleno Más feliz Y cuando salgo De aquel cuarto Yo siento que aquel cuarto Quedó en una atmósfera Y me dan ganas Como de volver Pero soy papá Soy esposo Soy pastor Soy trabajador Tengo que hacer cosas Pero yo Yo desearía Estar ahí Porque yo encontraba En el Espíritu Santo Un refugio Que forma en mi La clase de persona Que el mundo Necesita Que yo sea Pero hay gente Que dice Ay orar Y se mete a orar Cinco minutos Y ya no sabe Ni que decir Pregúntate por qué Ahora el Espíritu Santo Está cuando adoras Pero también está Cuando te bañas Está cuando comes Él está siempre Él vive contigo Mira lo Mira lo que Jesús Hizo Yo rogaría Al Padre Verso 16 De Juan 14 Y Él le dará Otro consolador Para que esté Con vosotros Para siempre Te hago una pregunta Cuánto querrá Jesús Que el Espíritu Santo Mora en nosotros Que dice la Biblia Que Él le rogó Al Padre Padre Yo te ruego Cuánto querrá El Espíritu Santo Que el mismo Jesús Rogó al Padre Para que nosotros Tú lo tuviéramos Muchas veces La gente Desprecia el ruego Que es una petición Que Jesús le hizo Al Padre Por nosotros La Biblia dice Que Jesús está A la diestra Del Padre Sentado El Padre Está en la eternidad Pero su presencia Está aquí con nosotros Cuando usted recibe Al Espíritu Santo Recibe al Hijo Y cuando recibe Al Hijo Recibe al Padre Escuche esto Nunca te quejes De que estás solo Decir que te sientes Solo Es un insulto Al Espíritu Santo Te abandonarán todos Pero el Espíritu Santo Estará contigo Hasta que tu cuerpo Deje respirar Que tú Lo tengas solo Es otra cosa Pero tú No estás solo Él está allí El Espíritu Santo Dice El versículo 17 El Espíritu de verdad Del cual el mundo No puede recibir Si usted no es cristiano Lo que le estoy hablando Es una charla Simplemente Porque usted no lo puede ver Ni tampoco lo va a conocer Pero los que reciben Si vivimos a Cristo Si conocemos Al Espíritu Santo ¿Por qué? Porque mora con nosotros Y estará en nosotros Levanta tus manos Y dile Espíritu Santo Yo quiero que estés conmigo Todos los días de mi vida Nunca te voy a abandonar Quiero meterte en mi familia En mi casa En mi hogar Perdóname Espíritu Santo Si mi relación contigo Si mi relación contigo está mal Pero hoy necesito Estar contigo Quiero que seas mi amigo Te quiero conocer como padre Te quiero conocer Como un amante Espíritu Santo Ya lo sentiste Ahí está contigo Eso es lo que debes hacer Todos los días Mira lo que dice El versículo 21 Agárrese la silla Porque aquí Dios Te va a bendecir El que tiene mis mandamientos Y los guarda No solo el que los tiene Como una doctrina Sino el que los vive Ese es el que me ama Y el que me ama a mí Dice Jesús Será amado por mi padre Yo le amaré a él Y me manifestaré con él Si amas a Jesús El Padre Celestial Te ama a ti Ama a Jesús Amalo Amalo Y el Padre te amará Cada vez más A Jesús no lo amo Con palabras A Jesús lo amo Guardando sus mandamientos Pero esto es lo que más me encanta De esta palabra Verso 23 Yo quiero que lo leamos Todos bien fuerte Respondiendo Jesús le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y escuche Y mi Padre la amará Y vendremos Y vendremos Y haremos Morada con él El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Se vienen del cielo A vivir A tu casa A vivir A tu familia Porque tú guardas la palabra Porque tú le amas Al Espíritu Santo El Congreso Que no te podés perder Congreso Mujer Es tu tiempo En su presencia Viernes 14 Y sábado 15 de agosto Invitados Pastora Sonia Luna De Casa de Dios Guatemala Pastora Sofía Bocache Iglesia Tiempos de Gloria Guatemala Master Key por Costa Rica Y la salmista Ingrid Rosario Desde Lakewood Houston Con toda su banda El cupo es limitado Más información Al 2250-2391 Iglesia Visión de Impacto Te invitan los pastores Iván y Lucrecia Vindas Adquiere tus reservaciones Únicamente en la iglesia Visión de Impacto Y en librerías Peniel Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.